Es muy blanco, ¿no? Soy Emily Hart. Tengo 23 años. Solo he traído a mamá conmigo hoy porque creo que muchos cocineros estropean el caldo. ¿Se ve como un vestido que usarías en una alfombra roja o un vestido que usarías en tu boda? Me gusta como para un vestido de novia. Pero es perfecto. Buenos días, señorita. Buenos días. Hola, Emily. Soy Zoe, tu asesora de boda soy. Un placer. Primero que nada, cuéntame un poco más sobre tu boda. ¿Tienes un tema o algo así? Tendremos una ceremonia muy íntima. Solo será la familia cercana y amigos. Y luego llegará mucha gente más en la noche. Habrá un toque sutil de cosplay. Los números de la mesa son nombres de los vengadores porque así es como mi prometido y yo nos conocimos. Mi prometido se llama Tom y yo siempre he sido la clásica chica geek. Así que fuera importante que cuando conocí a Tom, a los dos nos gustaran el mismo tipo de cosas. Y él estuvo de acuerdo con que me paseara con un leotardo porque no es algo en lo que todos quieran ver a su prometida. No quiero casarme como un superhéroe. Este es un disfraz muy diferente. Me quiero sentir, supongo, como una dama. De acuerdo. Me gustaría que fuera muy glamuroso y muy clásico. Aunque sé que mi prometido me preferiría en un vestido de gala. Tom ve el vestido de gala como un vestido de novia tradicional. Tienes que elegir lo que tú quieras. ¿Quién está a cargo del presupuesto hoy? Yo voy a pagar por él. Queremos tratar de mantenerlo alrededor de 1,200. Bien, ahora ve al probador y prepárate. Emily tiene una idea muy definida en su mente de lo que quiere. Pero quiere complacer a Tom, su futuro esposo. Así que soy y escogerá dos vestidos muy diferentes. Y este va a cumplir con todo. Voy a ir con algo muy clásico y glamuroso para Emily. Y algo un poco más de princesa para el prometido. Tiene una preciosa falda amplia y con el escote halter y la espalda abierta. Tiene un poco de vibra de la Mujer Maravilla, así que espero realmente le guste ese. Emily, ¿cómo te sientes con esto? Realmente me encanta la forma. Algo en él se siente bien. Vestido número uno. No pensé que quisiera algo ajustado. Pero se ve bien en mi figura. ¿Sabes a quién te pareces? A la Mujer Maravilla, como la princesa Diana. Cosplay totalmente. Es perfecto para tu t***. Tu t*** se ve muy bien con él. ¿Es en serio? Sí, en verdad. A mí, en serio, me encanta esta forma. Me gusta mucho este vestido. A Tom no le gustará. Él tiene la imagen en su cabeza de cómo se verá a su princesa en el altar. Creo que aún quiere el vestido grande que piensa que una novia debe usar. Cuando Tom te vea, no va a estar mirando el vestido. Va a estar mirando tu cara. Va a estar mirando su trasera. Es que... Me encanta cómo se adapta este vestido a mi cuerpo. Pero es muy importante que el día de mi boda me vea perfecta para Tom y para mí. Entonces probemos otros. Sabía que a mamá le gustaría. Y me sorprendió lo mucho que me gustó porque no... No es lo que siempre he dicho que buscaba. A Emily le encanta el vestido elegante y glamoroso en el que está ahora. Pero siente la precios de complacer a su prometido con un vestido de gala que ella sabe que él preferiría. ¿Cómo te sientes con este? Me gusta este. Es más lo que quiere Tom porque es una falda más grande. Lo que más me gusta es el escote. Vestido número dos. No me gusta eso con brillo. ¿Ah, no? No. No me gusta con el encaje. Me gustó eso porque pensé que era llamativo el escote. Es llamativo. Está bien. Este era el vestido que más me quería probar, pero no me siento como una novia hermosa con él. Me siento menos bonita con este que con el primero. ¿Qué crees que Tom pensaría de este vestido? Creo que le gustaría. Le gustaría lo de abajo. Y le gustaría el encaje. Este es el gran vestido de novia que él ha imaginado, pero no sé después del primer vestido si ese es el look que busco. Creo que siempre pensé, como él, que un vestido de novia era un vestido grande, pero puede que no sea yo como novia. Me siento en shock. Este fue el que se suponía que sería mi vestido de novia. Definitivamente ha puesto algunas trabas que el vestido que Tom quiere no se me ve bien. Incluso si ese es el vestido que Tom quiere, yo necesito estar feliz ese día. El prometido puede llevar los pantalones, pero una novia tiene que elegir su propio vestido. Necesito volver a probarme el primero. Vestido número uno, otra vez. Estamos con este por segunda vez, Emily. Se siente bien. Siento que esto es lo que debería usar. Y entonces, ¿cuál es el costo? El vestido cuesta mil quinientos dólares. Está bien. Le doy pulgar arriba. Pero, ¿me veo como la novia que quiere ver cuando las puertas se abran? Él quiere verte. Sé que tiene ideas de cómo debe verse una novia. Pero se va a casar contigo, no con el vestido. Creo que Emily no está pensando en lo que ella realmente quiere. Solo quiere complacer a todos. Creo que se ve en su mejor versión. ¡Ay, no! ¡Ahora me vas a hacer llorar! ¡No me mires así! Ese vestido eres tú. Me siento abrumada. Creo que estoy en shock. ¿El primero? Sí, pero creo que también me sorprende cómo me siento. Me siento como una novia. El vestido me hace sentir glamorosa y muy hermosa. Solo me queda una cosa por preguntar. ¿Le dices que sí al vestido? Definitivamente digo que sí a este vestido. Me has hecho llorar de nuevo. Creo que estoy en shock. No puedo creer que encontré mi vestido hoy. Te ves como una novia y en cuanto a Tom, sus ojos se le saldrán en cuanto te vea. Tal vez Tom no se dará cuenta de que no tengo la falda grande de gala que él soñaba. Oye, eso tiene esto. No, las manos. Eso no es esto. Me llamo Daniel. ¿Sabes cuál es el vestido que quieres, Daniel? De 1940. Terminarás con algo completamente diferente. Mi estilo es algo de los 40, algo vintage. Lo sabes por lo que uso ahora, porque es la época de la que me gusta vestir. Vine con mi abuelo Jerry, mi mamá Jenny y las chicas fabulosas Julie y Vicky. Son mis damas de honor. Tienes el busto de tu abuela, así que... Tómalo como un cumplido. Entonces quieres que muestre un poco de escote, porque no creo que debería hacerlo. No es correcto. No estamos hablando contigo. Estoy muy nerviosa. En verdad no sé cómo me sentiré. Nunca me he probado un vestido de novia. ¡Ay, vaya! No esperaba que se viera así. Desearía ser mujer. Mi abuelo, bueno, es sofisticado, es demasiado elegante. Estoy muy joven. Si quieres, pruébate uno, solo hazlo. Es una broma. Entiende la moda y me entiende a mí. Este me gusta. Este es elegante. Ella debió nacer hace 50 años. ¿Ya te viste? ¡Hola, hola! Olvídalo, míralo a él. ¡Hola, Gus! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Gus! ¿Y tú cómo estás? ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ella es Michelle! ¡Hola! Cuéntanos qué sucede. Nos casaremos en Las Vegas en una pequeña capilla por $1,300 dólares. Sinceramente, deslumbraremos en esa pequeña capilla. Y después, iremos a un pequeño buffet. ¿Y cuáles son nuestros papeles en esta boda? El abuelo no irá. No, pero haremos una videollamada y de esa forma estará presente en la capilla. Así es. Abuelo, ¿esta es tu forma de estar presente en la boda? Estar aquí y verla en el vestido que elija me dará ese gran recuerdo. Cuéntanos sobre el novio. Se llama Kotai. Lo conocí hace cinco años. Nos conocimos en el restaurante donde Kotai trabaja y no hay día que no hablemos desde entonces. ¿Tienes una idea de lo que te gustaría usar en tu boda en Las Vegas? Algo de los 40 o 50. Algo estilo Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Y dime cuál es tu presupuesto. De hecho, es el de mi mamá. Tenemos $1,300 dólares para el vestido. $1,300 para el vestido. Es increíble, me quiere mucho. Está bien, asombroso. Creo que deberíamos hacer una gran sesión de ideas y ponerlo todo en papel. De acuerdo. Sí, está bien, siéntense. Por aquí, abuelo. Quiero ser ostentosa. Sí. Definitivamente algo vintage. Que tenga escote, se cierre en la cintura y luego se abra como Marilyn Monroe, porque cuando la ves, su cuerpo es tan hermoso, delgado y torneado. ¿Es lo que tienes en mente? Sí, y es extraño, pero si tengo una importante reunión laboral, este es el tipo de vestido que usaría. Está bien, aunque eso podría traer problemas. Creo que nadie debería casarse en un vestido que usaría para trabajar. Ay, no, no me digas eso después de hacer este boceto. Me preocupa mucho que cuando camine hacia el altar... No se sentirá especial. Porque será como un vestido normal. Deberíamos elegir algo corto. Sí. Nos aferramos a ese estilo por ahora. Este es uno de mis favoritos. Es divertido. Es muy divertido. Me preocupa que sea mucho rock and roll, pero lo intentaremos. Muy bien, ahora regreso. No quiero arruinar lo que quieres antes de empezar. Bien, este vestido está fuera de tu presupuesto. Ay, entiendo. Podría decirte que ya no pensaremos en este vestido, pero no podría hacerlo. Tengo que darte la opción. ¿Quieres probártelo y que lo veamos? No puedo negarme, ¿o sí? Claro, hagámoslo. Agradezco que dijeras eso. Kotai tendrá que hacer más tallarines para pagar este vestido. Pisa aquí. Este es justo, justo de los cincuenta. Eso espero. Abrilos. ¡Oh, no puede ser! Ay, es hermoso. Me siento tan linda y todo esto es muy divertido. Ponerle a una novia un vestido del doble de presupuesto es muy arriesgado, pero lo hice a pesar de que mamá va a pagar. No hay nada que no me guste en este vestido. Escuché que tenemos dos novias hoy. Sí, me llamo Ashley. Yo Amber. Randy, gusto en conocerte. Mucho gusto. Es grandioso conocerte. ¿Y tú eres? Soy Shannon, una amiga. Shannon, encantado. Bienvenida. Así que, ¿ustedes se casarán? Ajá. No es un matrimonio, en realidad. Yo estoy casada. Llevo casada como diez años. Entiendo. Sí, tenemos un estilo de vida poliamoroso. Es una relación gosne. Ella tiene su esposo y está casada con él y además sale conmigo y tenemos una relación, pero él y yo no tenemos una relación. No tienen relación. Excepto que ambos viven conmigo, así que sí es un poco como una relación. Entiendo. Sí, es algo totalmente diferente, sí. Una relación gosne. Nunca había escuchado ese término. Tampoco yo. Explíquenme. Básicamente yo soy la unión. Y Ashley está de un lado, Chad está del otro lado. Como las partes de un... Eso es muy visual. Sí. Me encanta. Sí. Cuéntenos sobre su boda y lo que buscan. Ah, pues esperamos poder hacer algo al aire libre con un estilo raro como de brujas. ¿Y cuándo es? En Halloween, en realidad el siguiente. Claro, ya veo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Claro. Cuéntenos qué buscan. Quiero poder mantener un estilo de bruja bohemia. Me gustaría la parte superior ajustada con una falda amplia. El único problema que tengo es con mis hombros debido a mi artrogriposis. Sí, disculpa. Mi discapacidad artrogriposis. ¿Eso qué es? Es una enfermedad en músculos y articulaciones. Básicamente las articulaciones de mis codos están trabadas. Así que debo hacer todo con mis pies en mi vida. ¿De verdad? Es increíble. La gente con discapacidad hace de todo, como todos. Todo desde mi maquillaje, servir una taza de café, todo eso lo hago con mis pies. Si manipulas las cosas con tus pies, necesitarás algo amplio con lo que te puedas mover. Sí, necesito más espacio. Sí. Espero encontrar algo que se ajuste a mis hombros pequeños y que no se caiga mucho. Entonces, bohemio y con encaje. Y yo quisiera lo opuesto a eso, sea lo que sea. Quiero algo un poco más, no tan femenino. De preferencia, unos pantalones, tal vez. Tal vez un mono, podría. ¿Tenemos algún mono? Sí, tenemos los que envió Michelle Roth. Qué bien. Creo que podemos buscar entre esos. Pero no los he visto aún, claro. Los vas a amar, son hermosos. Es cierto, claro. Pueden enseñármelos, sí. Sí, claro. ¿Cuánto quieren gastar? Probablemente unos 2,500. ¿Tal vez? Más o menos. Sí. Dos, dos, 500. Podemos hacerlo. ¿Con quién trabajaremos primero? Ah, creo que primero debería ser Ashley. Quiero que encuentre el vestido más asombroso. Yo ya me casé, ya pasé por esto. Y quiero encargarme de la boda y que sea solo sobre ella. Nunca había pensado en ir como de compras, tratando de encontrar el vestido perfecto. Pero al conocer a Amber y al empezar a planear la boda, supe que realmente quería esa experiencia. Sí. Gracias. 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 Gracias.